Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición, Living Stones Church. ¡Gracias! Hoy quiero que empecemos allí donde usted está haciéndonos una pregunta que quizás muchas veces nos la han hecho. Y es, ¿confiamos en el Señor? Quizás nuestra respuesta inmediata sea así, claro, yo confío en Él. Pero si nuevamente nos hacen la pregunta, ¿confías en el Señor con todo tu corazón? La palabra todo en mayúscula. Lo que quiere decir que cuando estamos en los momentos más felices de nuestras vidas, pero también en aquellos cuando vemos que tenemos situaciones o circunstancias que no esperamos. Ya me sé, problemas financieros, personales, de salud, cualquier situación que pueda venir a quitarnos la paz, la calma, o en ese momento que sentimos que realmente estamos disfrutando de ese gozo, de esa paz que viene del Señor Jesús. También tenemos situaciones en las que no estamos preparadas. En esta vida pueden presentarse situaciones como pueden ser la misma muerte. Que los que hemos pasado quizás en un proceso de perder un ser querido nos cuestionamos. Pero también empezamos a entender que el perder un ser querido o decir la muerte hace parte de la vida. Y en estas épocas en las que queremos compartir en familia, quizás algunos de nosotros estemos en esa situación en la que no podamos sentir un gozo completo. Y queremos que vayamos todos a una situación que hayamos tenido en este año. En la que quizás hayamos sentido que esa confianza en el Señor Jesús se vio turbada. Pensamientos que vinieron a nuestra mente de no creer, de no creer en el Señor Jesús. Pensamientos incrédulos. Acciones que nos llevan a tomar una situación que no esperábamos. Quizás volver a las cosas del mundo. Pero es allí donde en nuestra vida de cristianos tenemos que recordar una vez más que nuestra mejor decisión es la de confiar en el Señor Jesús. Creer en sus habilidades y no en la de nosotros. Esto me llevaba a una situación que tuve en semanas anteriores. En las que en mi propio ser yo quería una cosa. Pero no se dio. De momento entendí que era como el Señor lo quisiera. Y una vez me llevaba a poder entender una vez más que los tiempos de Dios son perfectos. Que en ocasiones tenemos que parar y dejamos que nos fortalezca para estas situaciones en las que quizás dejamos que la duda toque nuestro corazón. Y en el que podamos pedir la confianza en Él. Quiero que en este tiempo, que es tiempo sí de Navidad, sea un tiempo para reflexionar. Que usted y yo pensemos en qué hemos hecho en este 2022. ¿Cuáles son esas situaciones que me han llevado a sentir el gozo? ¿Cuáles son aquellas que quizás me han robado la calma? Pero hoy quiero que juntos recordemos aquellos pasajes en donde vemos que nos dice que Jesús es la luz del mundo. Y esta expresión se encuentra en diferentes partes de la Biblia. Lo vemos en el Sermón del Monte, cuando Jesús le dice a sus discípulos que vosotros sos la luz del mundo. Lo podemos ver también en Mateo 5.14, donde dice el Evangelio de Juan que dice el Señor dos veces que Él es la luz del mundo. Pero también vemos muchos otros versículos como es Juan 8.12 y 9.5, donde dice que el Señor Jesús es la luz. Y nos muestran cómo ha sido recibido por Él, hombres creyentes o incrédulos. Y quería que compartirles, muchas veces hemos escuchado que Jesús es la luz del mundo. Y quiero que vayamos como a un análisis donde vemos la vida, que la vida puede ser simple pero también compleja. Puede ser simple en la medida que todos los días nos levantamos, desayunamos, hacemos las tareas diarias, vamos a trabajar y regresamos a la casa. Y así pueden ser situaciones para muchas personas. Otros quizás en esas dificultades que se han presentado, habrán momentos en los que esta vida simple ya puede ser una vida compleja. Por la misma situación que se había presentado, en donde surgen varias preguntas que nos hacemos. El por qué me pasa esto a mí, por qué a mi familia. Y quizás no conseguimos respuestas. Pero cuando se trata del dolor y el sentimiento, en nuestra humanidad es muy difícil entender qué es lo que está pasando. Pero es gracias al Señor Jesús y a su luz, que Él dice que yo soy la luz del mundo. Es cuando nosotros como cristianos y como hijos de Dios, podemos entrar en un mundo donde podemos ver cómo el Señor trabaja a favor de nosotros. A modo personal, semanas atrás tuvimos una situación donde muchas veces me preguntaba. ¿Cómo hacen las personas que no tienen al Señor Jesús en su corazón? ¿Cuál es su esperanza? ¿Acaso ellos pueden experimentar ese gozo, esa paz que viene del Señor Jesús? Y mi invitación es hoy a que meditemos en lo privilegiados que somos. Porque gracias al poder ser hijos de Dios, podemos ver el mundo desde una perspectiva diferente. Con situaciones difíciles, claro. Con problemas. Con todo aquello que, como decíamos inicialmente, nos quite el gozo, la paz, la tranquilidad. Pero cuando confiamos realmente en el Señor Jesús, le podemos entregar a Él todas nuestras angustias, preocupaciones. Todo aquello que definitivamente nos quita la calma. Recordemos que la luz de Jesús nos permite ver la vida desde una perspectiva diferente. Hoy la invitación es a poder sentirnos privilegiados, a que nos unamos todos y traigamos ese amigo, ese familiar, ese vecino que sabemos que aún no tiene este regalo precioso de tener al Señor Jesús. Y que por fe podamos orar, para que el Señor trabaje en sus vidas. Padre Santo, en este tiempo especial, te oramos por ese esposo, por ese amigo, por ese compañero de trabajo. Padre Santo, usted allí donde está, nombre a esa persona que Dios le pone en su corazón, para que sea su Espíritu Santo obrando en su vida. Para que aquella persona que no conoce aún, de ese Dios maravilloso, en estos tiempos en donde recordamos una vez más que Jesús es la luz de este mundo. Que haya una luz, una esperanza, de poder ganar esa vida para Cristo. Es así, Padre del cielo, que en estos tiempos nos unimos como hermanos, para orar por aquel que aún no te conoce, que seas tú haciendo la obra en ellos. Ayúdanos a meditar en ese gran privilegio que tenemos cuando te conocemos a ti, porque sabemos que tendremos adversidades, aflicciones. Pero desde una perspectiva diferente, como dijo tuyo, las cosas toman un rumbo diferente. Porque hoy sabemos que lo que tú plasmas en ese manual de vida, lo podemos vivir, porque ese gozo, esa paz, solo puede venir de ti. Gracias, Padre Santo, te damos por este tiempo. Y que seas tú dobrando nuestros corazones, que seas dando la sabiduría para poder orar por aquella persona que hoy en especial necesita conocer de ti. Es en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre hermoso, que te hemos orado. Amén. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocionado. Dios te bendiga.